Hola que tal mis queridos amigos del youtube, les mando un saludote muy especial, espero que se encuentren muy bien en casa, haciendo chamacos por la cuarentena, así es que se echenle ganas. Bueno mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco de, vamos a hablar de las diferencias de los paneles solares y vamos a hablar de los diferentes paneles solares que hay en el mercado. Ya son muchas marcas, ya son muchas energías, ya hay muchos modos de utilizar la energía solar, también les voy a mostrar algunas imágenes, algunas fotos que he recopilado de algunas expos a las que he ido. Pueden ver que es un aerogenerador, este aerogenerador es de 3kW, es de la marca Eneir, cuesta 20.000€ y pues la verdad es que es muy bueno, pero bueno pues ya después haremos un video de como construir un aerogenerador. La primera parte que quiero mostrarles es esta, aquí ya esta página es especializada para todo lo que se necesita para hacer una instalación, necesitamos una estructura para el montaje de los paneles, necesitamos los paneles, necesitamos inversores, ya sea si es una instalación menor a 3 a 5kW, microinversores, si es una instalación mayor a 5kW, pues ya se utilizan inversores centrales, inversores comerciales. También hay electrodomésticos como son lamparitas, refrigeradores, algunas bombas, etc, etc, si es una instalación aislada pues lleva baterías y algunas situaciones como este optimizador. Los optimizadores son parte de los paneles y hay distintos, hay algunos optimizadores que se utilizan por medio de la electrónica de potencia, sincronizar la conexión a internet y mostrarnos la generación por panel. Hay otros que sirven para cuando tienes un panel a donde le da la sombra, le pones una tapita parecida y con ese mantiene por medio de la electrónica de potencia, trae un pequeño convertidor y con la electrónica de potencia se mantiene trabajando y trabaja a la misma generación que toda la cadena de paneles en la que está conectado. Vamos a ver paneles solares, cuáles son los paneles solares que hay ahorita. Aquí en Green Energy.Solar manejamos la marca HA Solar, Perlite, Fono Solar, Recom, Trina Solar, Sunwatt Shine Solar. Aquí hay unas imágenes, está este que es un panel HA Solar, monocristalino de 405W. Y está también de la misma marca HA Solar, este de aquí, que es de 330W. Básicamente existen dos diferentes calidades de paneles o dos diferentes tipos de paneles, los monocristalinos y los policristalinos. Se diferencian básicamente por el color. Unos son un poco más claros y los otros son un poco más oscuros. Entonces, ¿por qué se usan poli y por qué se usan monocristalinos? Lo único en lo que ellos varían es en la eficiencia. La eficiencia de un panel solar monocristalino es un poquito mayor que la de un policristalino. En la actualidad ya no representan una variabilidad en costo-beneficio. Pero, pues hay algunas pruebas y hay algunos videos por ahí en donde algunas personas han puesto paneles juntos. Un policristalino, un monocristalino. Y hay una diferencia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre que unos son de 405 y otros son de 330? Estos de 275 ya no los venden. Ya solo son de 330, 380 y 405, 440 watts. Los monocristalinos. Pero sí son un poco más caros. También está esta marca, el ZoomWatt. Monocristalino de 385 watts. Aunque no está la imagen disponible. Y están estos Perlite. El Perlite yo ya se los he mostrado en algún video. Yo tengo algunos que son policristalinos. Son de 275 watts. Ahora ya los venden en 320. Aquí hay una presentación de 160 watts de policristalino. También está este fono solar de 335 watts. Este Recom de 335 watts. Y el Trina Solar, que es uno de los más comunes en el mercado. Policristalino de 330 watts. Vamos a ver cómo se ve la ficha técnica y cuáles son las especificaciones de un panel. Trina Smart. Trae aquí algunas recomendaciones. Tiene una generación desde 320 hasta 365 watts. Aquí trae una garantía que nos habla de que el panel se va degradando conforme a los años. Así que cuando el panel tenga 10 años, genera el 80% de su capacidad máxima. Las celdas solares se van degradando por el sol. Ahorita platicamos de esta partecita, que es la parte trasera del panel. Es la tapita. Pero, como les comento, hay optimizadores en cuestión de esas tapitas. Y tienen ciertas ventajas. Aquí viene un esquema de cómo conectar. Las características de conexiones de los paneles. Viene un módulo de la marca Trina Smart. Va la conexión al inversor. Aquí viene un Gataway, que nos permite establecer una conexión con estas tapitas. Y, a su vez, un Cloud Connect, que nos permite conectarnos a Internet, a nuestra computadora. Y, en una base de datos, nos permite ir revisando constantemente cuáles son las generaciones diarias de nuestros paneles. Aquí hay una curva de corriente contra tensión. Son las características de generación de un panel. Y todas las tapitas de conexión para los paneles solares, que van en la parte trasera de los paneles. Y esas tapitas nos permiten ver las características de generación de los paneles. Aquí vienen las características eléctricas, las curvas y, en fin, vamos a enfocarnos en los paneles. De todas maneras, les voy a dar aquí un paseo rápido de todos los inversores que se pueden manejar y que podemos vender o comercializar. Fronius, 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 Fronius Simo, de 10 kilowatts. También hay de 12, de 15, de 17.5. Cada uno de estos inversores, conforme va incrementando su capacidad de manejo de energía, también van cambiando sus características. Por decir, este inversor de 24 kilowatts es de tres frases de 480 volts de corriente alterna y tiene dos conexiones MPPT. ¿Qué significa eso? Maximum Power Point Tracking, que es el punto máximo de transferencia de energía. Entonces, por ahí hay una fórmula, hay que hacer unas gráficas, etc. Hay muchas cosas que son muy interesantes en el manejo de la energía, en la cuestión de conocer inversores. Entonces, todas las marcas y las características de los paneles, que es en lo que nos vamos a enfocar. Pero bueno, entonces, hay más inversores de Fronius. También está este, que ya les he promocionado por ahí. Yo tengo uno de 1000 watts a 24 volts. Es este. Aquí hay uno de SMA. Este es para conexión isla, para un sistema aislado. JNTech. Son para bombas de agua, pero son bombas de agua, en este caso, para una bomba de 5 caballos. En tres fases de 220. Y bueno, también habría que hacer unos cálculos, ¿no? De ver con respecto a la tubería, la profundidad del pozo y las características geográficas del lugar. Cuánta agua podemos sacar en, no sé, 5 horas sol, 6 horas sol, etc. Aquí hay inversores que ya son más, pues, especializados, ¿no? Este ya es de 33 kilowatts. Hay muchas tecnologías, hay muchas diferencias entre ellas. Unos tienen esto, otros tienen aquello. Pero, pues, obvio, por cuestiones de marketing y de comercialización, no hay ninguno que tenga todo, ¿verdad? Inversores Solís, inversores muy grandes de Solís. Este es de 20 kilowatts. 5 kilowatts interconectados. Bueno, vamos a quedarnos en esta parte, ¿no? De los paneles solares. Y vamos a ver las características. Ustedes pueden ver aquí dos tipos de paneles. Este en el que acabo de dibujar la flecha es un monocristalino. Y pueden ver que tiene diferencias. En primera instancia es más oscuro. El azul que tiene es un poco más intenso. A diferencia del policristalino, que es mucho más claro. ¿Por qué son azules? ¿Por qué tienen ese tono? Esas matices de azul evitan que haya reflexión solar. Y entonces, en vez de que los fotones golpeen y reboten, pasan con mayor facilidad, traspasan con mayor facilidad la capa superior del silicio y tienen mejor funcionamiento. Funcionan mejor, generan mejor la energía. Ya en la actualidad, la gran mayoría son de 60 y 72 celdas. Los de 72 celdas, que ya son más comunes, ya son de 335, 380, 405, 440 watts. ¿Por qué el monocristalino es más eficiente que el policristalino? El monocristalino es un silicio un poco más puro. Tiene más trabajo. El policristalino es el conjunto de mucho material que ya sobró y lo vuelven a reutilizar. Entonces, tiene más suciedad de material porque ya tiene tratamiento. Es por eso que el monocristalino es más eficiente. Sin embargo, no dejan de funcionar, no dejan de generar. Pero, como les comento, un monocristalino de 400 watts genera tal vez 40 watts más que un policristalino. Entonces, si tú tienes 20 paneles solares por 40 watts, pues ya es una cantidad considerable de energía. Bien, es por eso que son un poco más eficientes. Entonces, las primeras características que tenemos que tomar en cuenta al comprar paneles solares son monocristalinos y policristalinos. Después de eso, ya hay muchas diferencias y muchas marcas de paneles solares. Aquí vemos este panel y este panel tiene un marco de aluminio que son los comunes que por lo general todos conocemos. Pero también hay paneles solares que son flexibles, que son como si fueran calcomanías. También hay paneles solares que ya no tienen marco de aluminio porque sus características les permiten tener panel por la parte de arriba y panel por la parte de abajo. Entonces, todos los fotones que inciden de manera directa traspasan el silicio, pasan hacia el otro lado y todo lo que rebota se vuelve a captar en la parte baja. Por eso hay algunos paneles que ya no tienen estructura de aluminio. Ya son dobles, les llaman bifaciales. Hay otros paneles que son translúcidos. Esos paneles se utilizan para los centros comerciales porque pasa parte de la luz y te permite iluminar una zona en la parte de abajo. También hay paneles, los llamados G4, son paneles españoles que tienen otras características de interconexión al internet. En Latinoamérica está la empresa Tigo. Tigo es la que se encarga de las conexiones de los paneles, de que los paneles se conecten al internet. En cuestión de energía solar también están los convertidores y los controladores de carga, que en este caso son estos dos. Este del lado izquierdo es un MPPT, que es de 40 amperes y este debe ser de 60 amperes, el del lado derecho. Pero hay una diferencia, que este es PWM. Es un poco menos eficiente, tal vez sí. Este es de 30 amperes, es uno pequeñito, yo tengo uno de estos. Este es para lámparas, se utiliza para luminarias. Este es de 10 amperes. Este es otro de 40 amperes. Estas imágenes que les muestro yo son de algunas expos eléctricas o expos solares a las que yo he ido, he visitado. Pues aquí no solo hemos visto tecnologías de paneles, pero como estamos comentando esta parte de los paneles, pues vamos a integrarnos también en la parte de todo lo que lleva una conexión de paneles. En este caso, esta imagen es una caja que nos permite hacer varios tipos de conexiones. En primera instancia, del lado izquierdo de la cajita, tenemos un interruptor de DC de acción rápida. Posteriormente, aquí hay seis. Son conexiones de fusibles. Y nos permite que podamos tener, por el paso del fusible, no solo la parte del positivo de la corriente continua, sino también el negativo de la corriente continua. Lo que sigue es un supresor de picos. Ese supresor de picos evita que si hay una descarga atmosférica o si hay un problema en donde haya una tensión excesiva en los paneles, este supresor de picos evita que el inversor se dañe. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí está. Todos estos negros de aquí son portafusibles y esto es un supresor de picos. Esta cajita se utiliza para combinar cierto tipo de conexiones. El lado izquierdo representan paneles solares y aquí se hacen las conexiones de los paneles. Aquí se utilizan dos series de paneles y esos cables que se traen aquí se conectan en la parte interna y solo tenemos una salida. Entonces, tiene mucha factibilidad, como pueden ver ustedes aquí. Te permite ir añadiendo más y más paneles. En este caso aquí podríamos tener hasta 12 o tal vez mucho más, dependiendo de las características de las conexiones que utilicemos. Este es un medidor de energía. Cuánta energía consumimos, cuánta energía generamos, cuál es la tensión, el factor de potencia y la corriente que utilizamos. Marca todo eso. Este es un OPS, todo el mundo los conoce. Este es un microinversor de la marca Enface. Cada uno tiene características distintas. Hay unos que son para dos paneles, hay unos que son para un panel, hay otros que son hasta para tres paneles, hay unos que son trifásicos. Ya hay muchas tecnologías, ya hay muchas características que son muy buenas. Este es un inversor de la marca JNTech y es para una bomba de un caballo. Es un inversor muy pequeñito, como pueden ver. Y pues la bomba también estaba pequeñita. La tenían ahí para que pudiéramos observar las características de todo lo que se puede hacer con lo solar. Baterías de gel de ciclo profundo. Esta es de 120 amper hora a 12 volts. Esta es una caja de conexiones para conectar dos series de paneles, pero pueden ser series largas. Y pueden ser hasta series de 17, 14 paneles seguidos. Aquí esta es más grande. Entonces aquí tenemos tres series de 2, 4, 6. Aquí hay 18 paneles que se conectan en una sola cajita. Y la intención de estas cajitas es factibilizar las protecciones de los paneles y de toda la instalación. Entonces ahí tenemos fusibles, ahí tenemos supresores de picos y tenemos interruptores de acción RAP. Aquí hay un interruptor solo, que es el del lado izquierdo. Este es para corriente directa y el de la derecha es para corriente alterna. El del lado izquierdo de DC es de 25 amperes y el del lado derecho de DC era para 40 amperes. Aquí estamos en un stand de SMA. Les vuelvo a comentar que son suizos estos tipos. Y pues ya tienen ahí como que muchos inversores, muchas características, muchas empresas de los solar. Inversores de marca Afore SMA. Este tipo de estructura se utiliza para montar los paneles. Aquí este es un panel con marco de aluminio y es policristalino. Más inversores, inversores de Ingetim. Estos inversores son españoles. En lo personal a mí me gustan mucho, me gustan más, incluso que los fronios. Antes aquí en México se comercializaba la marca Caco. En la actualidad ya no se comercializan. Entonces ya no se comercializa Caco en México. Aquí hay otro panel solar, pero este es monocristalino. Pueden ver los triangulitos, estos blancos aquí que se ven. Esa es una característica de un panel monocristalino. Las estructuras que se utilizan para ajustarlos en los techos, en los tejados, en una losa que está en desnivel, en una losa recta, etc. Tienen muchas factibilidades y muchos tipos de conexiones. Este es un panel policristalino, como pueden ver ustedes. Este es un panel policristalino. Esto de 4 bus barra es un 4 BB. Suena raro, ¿no? 4 BB. ¿Qué significa 4 BB? Aquí estamos muy cerca del panel. Espero que se vea bien. Entre esta línea donde está mi cursor y esta otra línea donde está mi cursor. Hay 1, 2, 3 y 4 conexión barra bus. Estas barras se utilizan para minimizar el espacio que existe en la celda y eso provoca que las conexiones se vayan reduciendo y toda la energía que se genera aquí es más factible que no se desperdicie o que no se convierta en calor, que se convierta en energía eléctrica. Entonces, este es un panel con tecnología 4 BB. Si tuviera 5 barras, que en la actualidad ya hay paneles de 5 barra bus, o sea, ya son paneles con tecnología 5 BB. Eso es un panel 4 BB o un panel 5 BB. Todos, 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 absolutamente todos tienen las mismas características. Tienen un soporte que tú puedes caminar encima del panel sin ningún problema si pesas hasta 110 kilos. Soportan el golpe de una pelota de golf. Tienen muchas factibilidades. Este tipo de estructura se utiliza como se ve del lado izquierdo. Es en especial para granjas o cosas por el estilo. Este inversor estaba conectado y aquí nos muestra su diagrama de conexión y las características del manejo. Es de marca Ingeting, por supuesto. Les comento que a mí me gustan mucho. Grow What y Refusol aquí en México no se comercializan. Bueno, en la Ciudad de México, no sé, en otros estados, no estoy muy al tanto. Del lado derecho, aquí se alcanza a ver un poquito, un panel poli y este es mono o al revés. Y hay algunas cuestiones que ya se pueden hacer con los paneles. Son cargadores, puedes usar lamparitas, puedes usar cargadores, etcétera, ¿no? Ahí vemos un panel mono cristalino. Este es 3BB, 3 barrabús. Como pueden ver, ustedes solo tiene una, dos y tres conexiones por cada celda. Este es un panel viejo por el tipo de tecnología. Así pueden identificar ustedes si alguien les está vendiendo tecnología o paneles nuevos o paneles ya viejones. Todavía hay en el mercado. Aquí hay unas cuantas cosillas, ¿no? Mochilas para cargar tu celular, tus audífonos, yo qué sé. Pero ya traen incluidos el panel solar. También está aquí tu mochilita. Ahí está. Puedes cargar tus audífonos, tu celular, tu tablet, tu computadora, una bolsa para mujer, otra bolsa para mujer. Hay muchas factibilidades. Entonces, esto es un panel solar, pero tiene otras características. Por eso les digo que hay muchas tecnologías. Este panel solar se llama celosía. Se utilizan para decorar las fachadas de las casas. Hay muchísimos colores como ustedes no se imaginan. Aquí está la variabilidad de los colores. Entonces, ustedes los instalan en sus paredes. Y en vez de que sirve para dos cosas, ¿no? Es como un adorno, la pared se ve bonita y está generando energía. Y como les comento, hay una infinidad de colores como ustedes no se imaginan. Aquí este es un panel bifacial. Y este panel tiene la característica de no tener marco de aluminio. Entonces, el panel se coloca y recibe el sol de un lado y genera energía. Y por la parte de abajo, todo lo que se refleja, ahí los fotones también penetran el silicio y también genera energía. Este es de 270 más 40 watts que se generan del lado contrario. Entonces, este panel genera como 310 watts aproximadamente. Y también es un panel viejo. Es conexión de 3 barra bus, o sea, 3 BB. Ok. Ahí está. Está muy bonito. Y así es un inversor por dentro, señoras y señores. Esto que ven aquí son bobinas que en conjunto con los capacitores forman un filtro activo de segundo orden. Y así es como se reordena las características de la energía en una salida de senoidal. Esta tarjeta es el control. Esta parte de abajo. Y todos estos espacios en negro son para transistores de potencia y GBTs. Los sistemas interconectados a la red. Tú tienes tus paneles por aquí. Tienes los sistemas de interconexión en donde utilizas la conexión de la red eléctrica local. Pero casa tiene un contador que es el número 5. Es un medidor bidireccional que te permite gestionar las características de la energía que tú consumes con respecto a la que tú produces. Se hace un balance y al final del bimestre o mes, así te cobran en tu casa. Entonces, aquí hay otro tipo de tecnología de montaje. Esto que está aquí, donde está mi cursor, es un microinversor. Así se instalan. Entonces, el panel se pone por encima. El microinversor está completamente protegido. Y son de parasistemas interconectados. Esta tecnología es de Sharp en específico. Y los microinversores son de marca en Face. Ahí está. ¿Ok? Paneles negros. Tecnología de alta eficiencia. No son muy comunes. Y no son muy comercializables. O sea que me refiero a que hay empresas que no... No muchas empresas los trabajan. Los costos de producción son muy altos. Entonces, esta es otra tecnología de paneles solares. Entonces, este tipo de paneles negros absorben más la radiación solear. Por eso son más eficientes incluso que un monocristalino. Pero no son comunes. No son muy comerciales. Sus costos de producción son un poco más altos. Entonces, por lo tanto, tienden a ser un poco más caros. Y bueno, mis queridos amigos. Pues, espero que este video haya sido lo suficientemente informativo para ustedes. Para mostrarles las características de la infinita cantidad de tecnologías que existen ya en la actualidad de paneles solares por todos lados. O sea, hay una cantidad de paneles, pero ya hay muchos, muchos. Hay muchas tecnologías. También hay silicio amorfo. También hay silicio de capa fina. También ya vieron paneles negros. Hay paneles solares flexibles. Hay paneles solares sin marco de aluminio. Hay paneles solares que se conectan al internet. Etcétera. O sea, ya hay una infinidad de paneles solares. Y bueno, ¿cómo sé yo que me están vendiendo una buena calidad de panel? Yo les acabo de comentar. Si ustedes están viendo que les van a vender un panel y vienen cinco barras bus en cada celda. Es un buen panel. Es un panel eficiente. Es un panel nuevo. Y es un panel tecnológico. Entonces, tiene ciertas ventajas. No es lo mismo comprar un panel policristalino que un monocristalino. Si vas a comprar 60, 80 paneles, pues va a haber una diferencia entre costo-beneficio con respecto a generación y la cantidad de dinero que vas a invertir. Entonces, pues sí es importante considerar todos los aspectos y conocer más que nada. Entonces, pues espero que este video haya sido informativo para ustedes. Hay infinidad de trabajos que ya se pueden hacer con los paneles. Y ya en los siguientes videos vamos a empezar a hacer conexiones en el pizarrón. Cómo se ve un diagrama eléctrico de una conexión de paneles. Cuáles son las características de los inversores. De qué es lo que tengo que considerar para yo hacer mi instalación en mi casa. Entonces, poco a poco les voy a ir enseñando eso. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Que tiene que ver con esta onda de lo solar. Para que ustedes aprendan a comprar un panel. Si es que lo van a comprar en otro lado. Y si no, pues ya saben, cómprenmelo a mí. Yo se los vendo baratos. Ahorita hay buenos descuentos por coronavirus. Para poder hacer ahí unas consideraciones económicas. Este es un sistema que es híbrido por completo. Tiene un aire generador. También tiene paneles solares. Y también tenemos un cargador de baterías. Entonces, pues tiene muchas ventajas este tipo de sistemas. Estos sistemas son planeados. Pues para residencias ya un poco más grandes. Ya con ciertos metros cuadrados. Y algunas cuestiones ya de pagos de electricidad. O sea, que por lo menos pagues 4, 5, 6 mil, 7 mil pesos de electricidad bimestrales. Entonces, esto ya te conviene a ti. Porque si tú vas a hacer una inversión de 200, 300 mil pesos. Tu retorno de inversión es alrededor de unos 3, 4 años. Entonces, representa un ahorro muy significativo. Porque la durabilidad de los paneles solares es de 25 años. Un aerogenerador, por lo consiguiente, te tiene que durar 25 años. Es una instalación que te va a durar 25 años. Entonces, pues tiene muchas factibilidades. Porque ahora en México ya se pueden hacer contratos de venta de energía a CFE. Tú pones tus paneles en tu techo. Y toda la energía que no consumas, pero que sí generas. Entra a la red eléctrica nacional. Y tú se la vendes a CFE. Y CFE te la paga en una excelevisión una vez al año. Que por lo regular es en diciembre. El pago es a precio de nodo. Para que no se vayan a imaginar que me van a pagar súper genial los millones. No, pero sí. Pero sí es un buen negocio. Bueno, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. Los quiero mucho. Les mando un saludo cordial a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Tengan mucho cuidado porque el coronavirus no solo mata, también hace chamaco. Yo creo que cuando acabe la contingencia va a haber como 300 millones más de niños en el planeta. Entonces, no sé si realmente la cuarentena fue muy buena. Pero pues cuiden mucho a sus seres queridos. Cuiden mucho a sus familias. Cuídense mucho a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Espero que les guste el video. Denle like. Compartan. Mucho amor. Cuídense un súper mucho. Nos vemos hasta la próxima. Cuiden al planeta. Cuiden a los animales. Un abrazo enorme, mis queridos amigos del YouTube. Hasta la próxima.